Ya hay sentencia para el crimen de Wilson Llanza. La audiencia de Navarra ha condenado a 13 años de prisión a la viuda del fallecido y a un sobrino de esta y a 10 años a otra sobrina que participó en el plan. A esta última, el jurado estimó en su conducta un atenuante de trastorno mental. Además de la pena de prisión, el juez ha determinado que los tres procesados indemnicen con un total de 350.000 euros a los cuatro hijos de la víctima. Sí, de acuerdo. Nos puede explicar qué es lo que pasó. La estructura de personalidad está más complicada.